Una valiosa victoria, como visitante logró Defensores de Cambaceres ayer en la cancha de Liniers, en el arranque de clausura de la primera D, en un partido intenso, de mucha marca, de mucha fricción, en la mitad de la cancha, típico de la categoría, con dos equipos que aspiran a ser protagonistas. Pero más allá de estas situaciones, el rojo tuvo las chances más importantes. En el segundo tiempo hubo un poco más de presencia en el sector ofensivo. Esta es una oportunidad clara, no puede definir Ibares y después Berta Recha remata y tapa el arquero Díaz Peirú. Probaba en esta ocasión Torancio y otra vez aparecía en escena el arquero de Liniers. Pero el partido no daba tregua, se jugaba con muchas ganas, con mucha presión en la mitad de la cancha. Liniers va a tener algunas situaciones en el cierre del partido, este cabezazo en el poste derecho. El árbitro adiciona cuatro minutos y a los 48 van a hacer esta jugada. Toque de rucheta para Sebastián Ferrario, se viene por izquierda, va contra la raya de fondo, mete el centro, aparece el colombiano Jorge Rosa Quinteros para darle el triunfo. Los tres puntos al conjunto de Ensenada que se ilusiona con ser protagonista y jugar la final del campeonato ante Puerto Nuevo.